¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo, pero creo que me toca empezar por explicaros qué hago aquí. Vosotros sabéis que en el mes de septiembre entregué mi acta de concejal y desde entonces he tratado de tener un perfil totalmente bajo y con escasísimas apariciones en público. Eso no quiere decir que no haya estado trabajando. Creo que los hechos demuestran que hemos seguido trabajando. He trabajado desde mi puesto de trabajo en la Cámara de Comercio, que es el lugar al que regresé en las mismas condiciones con las que me marché. Exactamente en las mismas condiciones en las que me marché. Y he estado trabajando en lo que llevo muchísimos años haciendo, que creo que es a lo que me he dedicado siempre. Que es conseguir financiación y proyectos para esta ciudad. ¿Y prueba de ello? Pues prueba de ello son el proyecto de laboratorio de ciberseguridad, que va a ser el primero en Andalucía. Vais a ver cómo va echando andares muy pronto. El hackathon, que va a haber ahora en mayo. En mayo, en convenio con la Fundación del Real Madrid conseguir casi 600.000 euros para financiar todos estos proyectos. Yo creo que hemos demostrado desde la Cámara de Comercio que seguimos trabajando por conseguir proyectos para esta ciudad y por el desarrollo de lo mismo. Pero es que además había que dejar tiempo, había que dejar que pasara tiempo para poder analizar con tranquilidad cuál era el trabajo que desarrollaba, que iba a desarrollar el actual equipo de gobierno. Bueno, y llegado a este punto, acepté ir como número dos en la lista al Ayuntamiento de Auxi del Olmo, como candidata a la alcaldía de esta ciudad. ¿Y por qué? Pues porque me parece el mejor proyecto que hay actualmente en esta ciudad para conseguir gobernar el Ayuntamiento. ¿Y por qué me parece el mejor proyecto? Bueno, yo creo que porque había que continuar con todo lo que habíamos conseguido. Había que poner en marcha casi 18 millones de euros que están guardados en un cajón. 18 millones de euros de obra pública que esta ciudad iba a agradecer enormemente por todo lo que se genera alrededor de esa cantidad de dinero. Y que vuelvo a insistir, que están guardados en un cajón. He llegado a escuchar que no saben dónde están. Yo quiero recordar que aquello se consiguió primero a final de diciembre del 21, primeros del 22, que nos dijeron de todo, que era mentira, que no lo habíamos conseguido y tuvimos que salir hasta con el papelito del ingreso para que todo el mundo sepa que allí había 18 millones de euros, más o menos, esperando a ser puestos en marcha. De eso ya hablé el otro día y no voy a extenderme mucho más. Solo que creo que, además de eso, este proyecto permitía continuar con todos estos proyectos, continuar con la idea de ciudad, continuar promocionando la ciudad, continuar captando financiación, continuar con los proyectos que había para atraer empresas. Y todo eso sin vender humo, sin engañar a los ciudadanos, que creo que es a lo que nos hemos dedicado todos estos años. Auxi del Olmo tiene un proyecto con el que muchos nos sentimos identificados. Y, sobre todo, tiene un perfil y un talante que la convierte en una persona accesible a todos los ciudadanos. En eso me supera ampliamente. Cada uno tiene que ser consciente de sus ventajas y de sus defectos. Y, además, somos coincidentes en lo que queremos para esta ciudad. Un proyecto basado en el crecimiento y en potenciar el territorio apoyándonos en la tecnología, en la innovación, en la digitalización. Un proyecto que ponga a los ciudadanos por delante de ideologías, por delante de los partidos. Y un empeño común, que es sacar a la ciudad de la actual situación en la que se encuentra y en la que nos han metido el actual equipo de gobierno. Una vez dicho esto, hoy voy a hablar solo de economía y de empresa. De la forma de trabajar a la hora de conseguir objetivos y de atraer inversiones a la ciudad, de unos y otros. Comparar lo que hacemos nosotros, lo que hemos hecho y lo que están haciendo los demás. Me sería muy sencillo, en este momento, hablar de qué empresas intentamos atraer, qué proyectos tenemos en cartera, qué proyectos tenemos pendientes. Pero creo que es mala época para hacer promesas de ese tipo. Creo que los ciudadanos no son tontos. Los ciudadanos saben que estamos en un periodo preelectoral. Y todo lo que les contemos ahora va a caer en saco roto. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a que, al llegar a esta época, empiecen, sobre todo algunos, a hablar de empresas, de proyectos que van a hacer. Lo podrían haber dicho o hecho muchísimo antes. Esa no va a ser. De hecho, no ha sido nunca nuestra forma de trabajar. Algunos creen que pueden reírse de los ciudadanos una y otra vez, engañarlos y venderles humo. Y mañana, más humo. Nosotros no. Creo que hemos demostrado que, efectivamente, hay otra manera de trabajar. La nuestra, la profesional, la de la seriedad. Aquella en la que se anteponen los intereses de la ciudad a los electorales o a los particulares de algunos. Cuando un proyecto es serio y cierto, lo hemos presentado. O, mejor dicho, hemos dejado que lo presenten las empresas y los empresarios que han decidido invertir en esta ciudad. No hemos anunciado empresas que nunca llegaron. No hemos anunciado proyectos que no es posible que vean la luz hasta dentro de muchos años, como hacen algunos. Bueno, nosotros hemos trabajado para poner las condiciones necesarias para que las empresas elijan linares para su implantación. Y les recuerdo. Cofares, Evolutio, Etropos, Insersaquerogen, el proyecto de MLC. Podría seguir porque hay más, pero creo que son buenas como ejemplo. Nos encargamos, recuerden, de convencer a Abra de que un precio de suelo competitivo nos permitiría atraer y captar empresas. Dicho y hecho. Inmediatamente conseguimos que se instalara Cofares. Inmediatamente empezó el proyecto de MLC, que ya les puedo adelantar y les puedo avanzar, que le queda muy poquito para ponerse en marcha y que avanza a pasos agigantados. Después nos hicimos cargo de la gestión de Santana, ¿se acuerdan? ¿Y qué ocurrió? Que inmediatamente conseguimos que Evolutio se instalara en aquel célebre edificio que todo el mundo recuerda, el CITPIC. Estoy hablando de empresas potentes, empresas que generan empleo, empleo de calidad y que van cumpliendo los objetivos que dijeron poco a poco, como hacen las empresas serias. Poco a poco, con un programa y un proyecto de crecimiento continuo. Otros nos presentan proyectos ahora, a tres meses vista de las elecciones, de vehículos eléctricos. ¿De verdad? ¿En serio nos presentan ahora proyectos de vehículos eléctricos? Yo, y perdonen que lo hagas personificando, yo podría enseñarles la cantidad de empresas con las que no hemos sentado de vehículos eléctricos, supuestos fabricantes de vehículos eléctricos. Y habrán visto que nunca hemos presentado nada, porque creo que hay que hacer una gestión seria. Hay que analizarlo, hay que ver el proyecto de viabilidad, hay que ver la inversión, hay que ver de dónde sale esa inversión. Y cuando todo es un blues, se rechaza y se desecha. ¿Por qué? Porque antes de anunciar nada, hay que hacer análisis serio, hay que gestionar lo que nos llega, porque creo que no estamos en época de volver a destrozar la ilusión de los ciudadanos. Ya vale de vender humo. Las administraciones no están para engañar a los ciudadanos ni para venderles humo. No pueden venir a presentar una empresa como posibles instalaciones linares para fabricar vehículos eléctricos, cuando esa empresa nunca ha fabricado vehículos. Una empresa que incluso la Comisión de Reindustrialización de Nissan, en la que están todos, está el Gobierno de España, está el Gobierno de la Generalitat, están todos los sindicatos representados, está la misma Nissan representada. Ha rechazado ese proyecto en Cataluña. Y lo ha rechazado, ¿por qué? Uno, porque no se dedica a fabricar vehículos. Y dos, porque no tienen patentes y no tienen ningún producto desarrollado. Es una empresa de fabricación de componentes. Y si lo que quiere venir a esta ciudad a fabricar componentes, bienvenida sea. Pero que no nos tomen el pelo diciendo que van a fabricar vehículos eléctricos, que ya han venido muchos así y el proyecto nunca ha cuajado. Y no ha cuajado, porque cualquiera que analice el mercado sabrá lo difícil que es poner un vehículo eléctrico en el mercado. Tampoco tiene ningún sentido que vengan a presentarnos una empresa que fabrica cuadros de bicicletas. O parecido. Es la tercera o cuarta vez que esa empresa viene a esta ciudad con ese proyecto. Y nunca ha cuajado. Pero es que nunca ha cuajado por una razón muy sencilla. Miren, yo creo que sabemos perfectamente lo que es esa empresa. Nosotros sabemos lo que es esa empresa. Una empresa que se crea en el mes de febrero con un capital social de 3.000 euros. Y nos dicen que han trabajado miles de horas. Y nos dicen que han hecho miles de kilómetros a Madrid y a Sevilla. A Madrid no sé a qué. Porque la empresa tiene su sede social en Sevilla. Desde febrero. Y la presentan en marzo. En abril. No sé cuándo la han presentado. Hombre, no creo que les haya dado tiempo ni a trabajar miles de horas ni a hacer miles de kilómetros. Pero es que anuncian una inversión de 8 millones de euros. Y no dicen quién tiene esos 8 millones de euros. Quiénes son los inversores. Es decir, la nada más absoluta. No hay inversores. No hay proyectos. El plan de viabilidad es un sinsentido. Y por no haber, no hay ni producto. En noviembre, esa empresa estaba sentada con nosotros. Noviembre fue hace 5 meses, 6 meses. Y con su anterior socio. El que un mes después le dijo que se acababa el proyecto porque no había plan de viabilidad. El plan de viabilidad era un sinsentido. Aquella sociedad, la de noviembre, se llamaba Santana Aerospace Composite. Cualquiera que vea cómo se llama la nueva sociedad SAC, tiene exactamente las mismas iniciales. Santana Aerospace Composite. Es que ni se han molestado en cambiarle el nombre. Aquella empresa nos pedía una nave de 400 metros cuadrados para empezar un proyecto de desarrollo e ir avanzando poco a poco con 6, 7 trabajadores. A día de hoy, la empresa que nos presentan, SAC, es que ni siquiera vuelvo a insistir, cambia el nombre y dice que quiere una nave en Santana y nos hablan de la nave K y nos hablan de 4.500 metros cuadrados. Es que este es el problema de hacer las cosas a prisa y corriendo y sin analizarlas. La nave K tiene 2.000 metros cuadrados. Es que no casa absolutamente nada de lo que anuncian. Pero es que esa misma nave ya la visitaron cuando estuvieron en noviembre a vernos y la descartaron porque primero porque era demasiado grande, después porque había que hacer una gran inversión para adecuarla, después porque excusas de mal pagador. No había manera y vinieron buscando una pequeña nave en la que empezar un proyecto. Una sociedad sin capital, sin inversores, sin producto. Porque es que en el año 21 ya había venido otra vez con el mismo proyecto. y con un ingeniero que iba a desarrollar ese proyecto. Ingeniero que desapareció, por las razones que sean y que no me toca a mí analizarla, pero ingeniero que está desarrollando este mismo producto en una ciudad muy cerca de la nuestra. Un proyecto que ya ha desarrollado, un proyecto que ya tiene las homologaciones necesarias, que ya ha conseguido la ISO necesaria para los cuadros de bicicletas, es que el proyecto que nos presentaron el otro día no tiene ni hechos los ensayos sobre ese cuadro. Alguien que se dedique a la ingeniería, que se dedique al tema de homologaciones industriales, sabe perfectamente cuánto tiempo se tarda en desarrollar un producto para poder ponerlo en el mercado. y anuncian así como así que en seis meses están fabricando y que van a fabricar no sé cuántos miles y que van a crear no sé cuántos cientos de puestos de trabajo. De verdad, creo que esta ciudad no se merece que la sigamos vendiendo esto. Esta ciudad necesita empresas serias, empresas que den trabajo, trabajo estable y no anunciar proyectos que no van a ver la luz. Esto suena a más de lo mismo. Anuncios grandilocuentes que no tienen nada detrás. Las empresas crecen poco a poco y crean empleo poco a poco y esos son los proyectos a los que tenemos que dirigirnos, esos son los proyectos que tenemos que defender y en esta ciudad tenemos grandes proyectos, proyectos que van creciendo poco a poco, que van generando empleo poco a poco y ese empleo además es de calidad. ¿Y qué decir del parque comercial en serio tiene la Administración derecho a adjudicarse un proyecto que es responsabilidad solo y exclusivamente de los empresarios que arriesgan su dinero para ponerlo en marcha? ¿Saben? La Administración local no debería sacar pecho en proyectos como estos, sobre todo porque hemos tardado, hemos, yo me incluyo, demasiados años en hacer nuestra tarea, en hacer lo que nos tocaba. El convenio para desarrollar este convenio urbanístico, el convenio urbanístico para desarrollar este parque lo firma Juan Fernández hace 13 o 14 años. Es la base de lo que hoy nos encontramos. En el 2012 empieza el plan de sectorización. Seis años ha tardado ese plan de sectorización. Hasta el 2018 no está listo. Cuando nosotros llegamos en 2019 parecía que estaba todo listo para ponerlo en marcha y nos encontramos con la sorpresa de que faltaban 1.800 metros cuadrados por expropiar. Una delgada línea que atravesaba el parque pero que tenía graves consecuencias porque tenía un número enorme de propietarios. Pusimos en marcha toda la maquinaria para solucionarlo. No era cuestión de buscar responsabilidades de unas expropiaciones que se habían hecho allá por el año 2000, el año 2001 o el 99, no recuerdo. Lo que sí es cierto es que el señor Perales encontró todo este trabajo hecho por anteriores corporaciones y supongo que entenderán en anteriores corporaciones que quien más ha trabajado esto fue quien ostentó la alcaldía durante muchos años y se hizo un buen trabajo pero es que estos trabajos son muy lentos y la administración ha sido demasiado lenta a la hora de poner en marcha las obligaciones que teníamos según ese convenio urbanístico. todo estaba a expensas del registro y todo siguió avanzando pero atribuirse la puesta en marcha de este proyecto que lleva catorce años en marcha y no valorar el gran trabajo que han hecho los no los alcaldes los empleados públicos que han trabajado en esto a mí me parece que vuelvo a insistir la administración no está para sacar pecho en este proyecto viene el héroe Merlín y nosotros estamos encantados porque no solo va a venir el héroe Merlín van a venir más empresas si los promotores que han comprado el terreno lo promocionan bien seguro que llegarán más proyectos y llegarán más empresas y nos alegraremos nos alegraremos todos mucho porque esta ciudad necesita un parque comercial porque esta ciudad tenía tres convenios urbanísticos firmados para desarrollar parques comerciales y seguramente eso no era la mejor idea no haber apostado directamente por uno pero ahora ya es una realidad ese parque comercial tengan la seguridad de que conocemos empresas que están interesadas no en implantarse en ese parque en implantarse en esta ciudad llevamos mucho tiempo trabajando en la captación de empresas en la atracción de inversiones pero tengan también la seguridad de que no vamos a dar nombres no vamos a anunciar absolutamente nada vendrán gobernemos o no gobernemos porque son proyectos que queremos que se transformen en realidades yo creo que deberíamos de pedir a todo el mundo que seamos responsables con los ciudadanos que no juguemos con ellos con sus ilusiones durante los años que hemos gobernado podíamos haber jugado a lo mismo que están jugando a los de ahora a vender cualquier proyecto que cayera en nuestras manos sin análisis sin estudio pero eso no era gobernar responsablemente esa es su manera de gobernar desde luego no la nuestra ¿saben con cuántas empresas nos hemos sentado que supuestamente fabricaban vehículos eléctricos con algunas hemos llegado hasta firmar un MOU para poder trabajar con confidencialidad ¿saben con cuántos fabricantes del sector del ferrocarril nos hemos sentado para vender las instalaciones del parque de Santana para vender la ciudad lo que hemos negociado los proyectos que hemos desarrollado los cambios que hemos hecho sobre plano en el parque de Santana para convencerlos y no perdimos la ilusión cuando no llegaban a buen término que va continuamos trabajando y promocionando la ciudad y visitando otras empresas y al final aparecen proyectos y empresas como Evolutio como Cofares como Meltio como Insersa Querojen y como muchos más tengo la completa seguridad tenemos mejor dicho la completa seguridad de que al final conseguiremos cambiar el devenir de esta ciudad ¿quieren que hablemos de sus presupuestos? de sus remanentes? del proyecto de presupuestos que iban a hacer en el 22? ¿cómo lo cambiaron por un proyecto de remanentes? pues al final ni hubo presupuestos ni hubo remanentes hubo la nada más absoluta porque ni hicieron los presupuestos del 22 ni se gastaron los remanentes que dijeron que se iban a gastar los ciudadanos tienen que saber y sabrán que nunca hubo proyecto de remanentes que debido a su nefasta gestión existen multitud de facturas sin pagar a proveedores de esta ciudad que aprobaron unos presupuestos para el 23 que ni siquiera se leyeron preocupados solo de organizar eventos y gastar dinero con fines electorales y digo que ni siquiera leyeron porque ayer tuvieron que hacer un pleno a prisa y corriendo para eliminar un artículo de las bases de ejecución del presupuesto que estaba frenando gran parte de los pagos de facturas a proveedores con solo haberlos leído antes de llevarlos a aprobación se hubieran ahorrado el tener un cerro de facturas encima de la mesa sin pagar y con los proveedores indignados y para terminar para que vean que este gobierno queda en una pura anécdota les voy a comentar algo de su maravilloso plan de pavimentación ese plan de pavimentación que había que hacer a prisa y corriendo para llegar a los remanentes ese plan que tenía que terminarse antes del final del año 22 porque si no no se podía pagar con los remanentes saben ustedes cuando ha terminado ese plan de pavimentación y la ciudad necesitaba un plan de pavimentación es decir que la idea es fantástica la ejecución es menos fantástica se acuerdan lo que ocurrió cuando empezó el plan de pavimentación lluvias frío los ciudadanos diciendo que no se podía empezar un plan de pavimentación con esas inclemencias meteorológicas se acuerdan ¿no? de lo de asusta vieja se acuerdan lo que decían miren para poder sacar un contrato de de urgencia es necesario motivar la urgencia les voy a decir cuál fue la urgencia está aquí y yo no tengo esto de casualidad está colgado en el portal de de contratación del ayuntamiento teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas inciden en el buen resultado de la obra se hace necesario reducir los plazos de tramitación del expediente de modo que se pueda actuar sobre las mismas antes de la llegada de los fríos que perjudica la calidad posterior del trabajo ejecutado siendo muy desfavorables las condiciones de frío y lluvia para la citada ejecución esa fue la razón de la urgencia que lloviera y que hiciera frío pero por supuesto eso no afectaba a las condiciones y el final de la de la urgencia dice declaro la concurrencia de la urgencia en base o mejor dicho por razones de inaplazable necesidad al tratarse de un contrato cuya ejecución se ve afectada severamente por las inclemencias climáticas por lo que es de interés público hacerlo ya es decir es que mienten hasta en eso sabían perfectamente lo que iba a ocurrir si se hacía un plan de asfaltado en invierno pero daba igual porque volvíamos a encontrarnos ante una medida totalmente electoralista no pensaban en el bien de la ciudad no pensaban en los ciudadanos pensaban única y exclusivamente en que sólo iban a estar diez meses aquí un plan que no pensaban no pensaban no pensaban no pensaban no pensaban no pensaban no pensabon que no pensaban en las redes